Es aquí donde la cañada está más caminable, estoy viendo esta antigua flecha y un poco más arriba, donde todavía la cañada es caminable, había un montículo de piedras, lo cual quiere decir que esto, al menos esta cañada es una ruta conocida y posiblemente, posiblemente, no sé, habría que seguirla otro día, lleve a la cumbre que quiero conocer, pero por lo pronto, pues hay que continuar, sigue siendo relativamente caminable la cañada, y tan así que aquí hay una marca que alguien puso, saludos y bendiciones. Pues definitivamente, esta cañada que vengo siguiendo, desde hace un buen rato, pero por mucho, por mucho, está más amigable, que la ruta que seguí para subir, las lomas que crucé, la cañada que, por la que empecé a ascender, el canalón, el canalón que está muy bravo, no, esta cañadita está bien amigable hasta ahorita, sí, y aquí enfrente, tengo lo que es, o creo, tener, hay que aclarar, sí, lo que es el cañón de San Judas, la entrada, yo creo que es muy próximo a la entrada, y este, y voy a, voy a tratar de, de memorizar la ruta, aquí adelante hay otro, otro monticulito de piedras, a lo largo de la cañada, he visto como unos cinco, además de, de la marca, que esa sí se ve una marca muy vieja, miren, sí, ahí está, este es el cuarto, quinto monticulito que veo, de los que sé, de los que he leído en Face, que gustan de, de trazar sus propias rutas, está Ramiro, no recuerdo ahorita el apellido, que él, en sus fotos y en sus reseñas, pues, menciona muchas cumbres que, que no conozco, o que a lo mejor sí, pero con otros nombres, y me gusta como para que sea él quien, quien anduvo, esta cañada, sí, aunque seguramente hay otros, muchos más, que no conozco, o que no sé de ellos, y que también son igual, iguales de gustosos, de trazar sus propias rutas, hay que continuar, saludos y bendiciones. Pues bien, como suele suceder, siempre hay una pequeña sorpresa, por algo esta cañada no está tan caminada, hay este, hay que hacer aquí una pequeña trepadita, en este caso destrepadita, porque voy bajando, se oyen voces por ahí, y este, y aquí está la subida, ok, aquí está, seguirle, tratar de alcanzar la cumbre, está muy caminable, pero no es, miel sobre hojuelas, se puede, quizás, bajar por aquí, o, por acá, ahorita le busco la manera, para, en la que sea menos, menos complicada, muy bien, ahí enfrente, se ve como una pared de mineros, en esa entrada, y ahora, y ahora, a ver, ya habrá, tiempo para venir a, investigarlo, las hermosas paredes del cañón, donde se hace más, más altas que son todavía de tierra, y ahí voy, ahí van estos chavos, pues bien, esta es la subida, por ahí, sube, luego la cañada, da vuelta, hacia, hacia la derecha, y de ahí, pues hasta, hasta el lomo cresta, del cerro, está caminable, como comenté, alguien, alguien ya la caminó, porque estaban las marcas, y está más o menos situada, aquí, donde el cañón, todavía, apenas inicia, sí, justo aquí, discretamente, ahí, estas grandes paredes, y aquí está, el lomo, aquí, esta es, hay que llevar suficiente agua, en este cañón, aunque hay agua más, o suele haber agua más arriba, pero es mucho, mucho más arriba, entonces hay que tener cuidado, y ya, aquí está ubicada, la subida, ojalá, y no se me, no se me olvide, y tratar de venir, quizás, quizás el sábado, a darle una resga, por aquí, y si está, más despejado, pues tratar de, de llegar a la cumbre, esa que me tiene, cautivado, aquí, ahorita y van, tres personas, entrando al cañón, bueno, este es el hermoso, principio, del cañón, de San Judas, ruta, no light, sí, no light, no, no, no es, no es, en Chilamá está gorda, ni nada por el estilo, está buena, la rutita, muy buena, saludos y bendiciones.